Majoligia Tarot. Te leo el tarot y sales de todas tus dudas. Acá todo se te va a revelar. Más 51975493657 es mi único teléfono. La atención es presencial y por videollamadas si estás en otro país. Soy tarotista experta en problemas de amor. La sesión dura media hora y es una sesión totalmente privada, confidencial. Soy consejera espiritual. Yo te leo el tarot egipcio antiguo que me voy a guiar por los números que trae cada arcano para darte una respuesta lo más precisa posible. Ubícame en YouTube, en mi canal de Majoligia. Y recuerda, yo solamente estoy en el Perú. Hazme videollamada. Hago trabajos para el Perú y a distancia. Corto años de mala suerte. Corto ataduras, hechicerías pasadas y actuales. Soy reconocida acá en mi país del Perú, país del cual no salgo y también a nivel internacional. Hago ayudas de todo tipo. Por más difícil que sea la situación, para mí va a ser un placer ayudarte. Yo te voy a ayudar a traer lo que más quieras. Tan solo anímate y llámame ya. Más 51975493657 y ya sabes, realizo trabajos a distancia y en mi consultorio. Mis trabajos son garantizados y llámame por WhatsApp. Realizo limpieza de casas, negocios, quito malas energías, soluciono todo tipo de problemas y angustias. Renueva tu vida. Atrae al ser querido. Y todo está en tus manos. Llámame ya. Soy especialista en la tirada de cartas. Más 51975493657. Y la lectura del tarot me permite observar qué será de tu futuro, preveniendo hechos indeseados. Hago lectura del tarot, lectura del péndulo, lectura de la hoja de coca, liberación de malas energías. Yo, Majoligia, que estoy solamente en el Perú, yo te voy a ayudar a tomar la mejor decisión a través de mi tarot. Te voy a leer tu futuro para que estés prevenida, prevenido y saber qué decisiones tomar. Que nada te sorprenda. Más 51975493657. Los precios que yo cobro son muy cómodos. Y visita mi página web www.majoligia.com.p porque estoy en el Perú. Y mi único teléfono te lo dejo acá abajo. Hazme videollamadas, cerciórate que hablas conmigo.